¿Dónde estás? Y no sé dónde estás Todos dicen Cumplió su misión contigo Y en realidad Solo yo En su eternidad Déjame De una manera Que no tiene nombre Te cuidé Mientras tú me salvabas De esta soledad Hoy gané Porque tu recuerdo Estará por siempre Hasta que te vuelva a mirar Ser tan puro y sin malicia Esperando verme llegar No imaginaba un mundo En el que un día Me fueras a faltar Y hoy el mundo Ha ganado una estrella más Y hoy perdí Esa luz que fue parte de mí Todos dicen Cumplió su misión contigo Y en realidad Solo yo Dándolo su eternidad Te amé De esa manera Que no tiene nombre Te cuidé Mientras tú me salvabas De esta soledad Y hoy gané Porque tu recuerdo Estará por siempre Hasta que tú Vuelva a mirar Es que te fuiste Antes de que mi corazón Pudiera soportarlo Y esta no soy yo Pero debo de vivir Si no seré capaz De recordarte Te amé De una manera Que no tiene nombre Te cuidé Mientras tú Me salvabas De esta soledad Y hoy gané Porque tu recuerdo Estará por siempre Hasta que tú Vuelva a mirar Esa puente Onde podré Tenerte Una vez más Y al conmigo Esa puente Onde podré Detenerte Una vez más Mi alcohíri Onde podemos Onde podré Pero Yo no soy Estará az Minima quis Kontra